Planteles educativos e instituciones del municipio de Iruaca celebraron con diversas actividades culturales y una multitudinaria caminata los 16 años de fundación de La Logna. Cabe mencionar que esta es una institución nacida en revolución para garantizar y velar por los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. Hoy La Logna se encuentra de aniversario donde todos estos niños y niñas de nuestro municipio de Iruaca vienen acompañarnos para defender a través de este gobierno revolucionario todos esos derechos que están plasmados a través de esta ley orgánica que tiene rango constitucional. Nos encontramos acá en las instalaciones del parque Menca de León, dando inicio, aperturando una caminata en apoyo a los 16 años de La Logna. Cabe reseñar también que antes de esta caminata que la estamos haciendo como cierre de una semana completa donde se han desarrollado en cada una de las instituciones actividades pedagógicas, actividades recreativas, actividades culturales relacionadas con lo que son los derechos humanos, con lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Antes de los 16 años se hablaba de los derechos y se hablaba de deberes, pero ahora en nuestras escuelas no hay un niño desde preescolar, desde la educación inicial hasta educación media general que no sepa cuáles son sus derechos, derecho a la educación, derecho a la comida, derecho a tener un nombre. Desde el municipio de Iruaca del estado Apure, Douglas Sandoval, Informativo Popular.